Estamos trabajando, esto es la unidad de salud de la familia, como dijiste, del barrio San Pedro Tapa 1, donde lo que se prioriza es la prevención, la promoción de la salud y prevención de enfermedades, no tanto el asistencialismo. Y estamos trabajando organizadamente, tenemos atención de lunes a viernes, como dice ahí, y día martes, día de visitas domiciliaria. Bueno, ¿en qué consiste eso, doctor, de esta visita domiciliaria? ¿Es un tipo de atención también que brinda ustedes? Sí, exactamente. Nosotros tenemos lo que se llama una dispensarización, donde está establecido ya un cronograma de visitas, donde se dividen en cuatro grupos. Grupo 1 son las personas que están ocasionalmente enfermas y que le visitamos una vez al año, o depende de la necesidad, digamos. El grupo 2, que son personas que están en riesgo de tener enfermedades, entonces tenemos planificado visitarle dos veces al año. Las personas del grupo 3, que son ya personas con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, tres veces al año, y las personas del grupo 4, que son personas que están imposibilitadas, ya sea que están postradas en camas, entonces a esas personas es lo que les visitamos los días martes. Son atenciones extramurales. Además de eso, los días martes hacemos también, como que le dije, la prevención, hacemos charlas en las escuelas y ese tipo de actividades los martes. Están muy activos entonces, doctor, con este tema. ¿Y cómo hacen de repente para tratar de ubicar a los pacientes? ¿O vienen ellos, los inscriben, explican del por qué no pueden venir acá y de acuerdo a esto ustedes van a visitarlos? Nosotros tenemos lo que es un territorio. El territorio de esta unidad de salud comprende la etapa 1, etapa 2, es una parte de la etapa 3, la etapa 8 y el casco antiguo. Tenemos un mapeo y sobre ese mapeo se hizo un censo. Y sobre ese censo trabajamos. Tenemos totalmente censadas, o sea, tenemos censadas 3.600 personas aproximadamente. ¿Esta cantidad es la atención en el hogar nada más o es el grupo total de pacientes que ya tienen acá? No, el grupo total es mucho más amplio. Nosotros tenemos el barrio San Pedro, que tiene aproximadamente 22.000 habitantes. Después tenemos la zona de influencia, que es el barrio Santa María, el barrio Bernardino Caballero, el barrio Boicaé, María Auxiliadora y San Antonio, que son las gentes que habitualmente vienen a este servicio. Acá no se hace discriminación de qué barrio es, pero nuestra área de responsabilidad es esa área que yo te había dicho en tema de las visitas domiciliarias, vacunaciones y todo eso. Bueno, y este doctor ahora de repente, dependiendo de la gravedad del paciente, ¿a qué acción se llega de repente? Y bueno, como te había dicho, acá es una APS, atención primaria de la salud. Si son personas con unas patologías un poco más graves, digamos, eso ya derivamos al Hospital Regional de Encarnación. Pero es muy importante también, y habla por supuesto de una muy buena organización del plantel médico que los acompaña a ustedes de haber hecho el censo primeramente y después ya de recorrer los martes. ¿Es un trabajo realmente digno de felicitarlo también, doctora? Sí, esto sería el sistema de trabajo de las unidades de salud de la familia. Y está establecido que sea de esa manera. Y estamos trabajando así y también tenemos, no se descuida el servicio dentro de la unidad. Acá tenemos varios servicios que prestamos. Tenemos un pediatra que está los lunes y martes por la mañana y además martes por la tarde en cuanto a la atención médica. Después tenemos otros servicios como la de odontología, donde contamos con dos sillones odontológicos y cuatro profesionales odontólogos. También contamos con una nutricionista, una obstetra, donde se hacen atenciones, consultas prenatales, planificación familiar, toma de muestra para PAP y ese tipo de trabajo. Y la parte de nutrición, no sé si te dije, nutricionista y la atención al servicio de enfermería. Servicio muy completo, doctor, realmente. Y esto se debe también a la muy buena organización que ya le mencioné. Y también en cuanto a, hablando de edilicio, ustedes están muy bien. Veo que es una infraestructura muy buena. Sí, nosotros comenzamos acá con este sistema de trabajo de la unidad de salud de la familia el 1 de noviembre del 2010. Cuando llegamos acá, esto eran solamente tres pequeñas habitaciones y a través de la gestión fuimos logrando que esto se amplíe y hoy tenemos unas instalaciones mucho más cómodas y podemos brindar una mejor atención a toda esta amplia población del barrio San Pedro y, como te dije, de la zona de influencia. ¡Gracias!